Fin de semana, descarga mi aplicación Luini Corporan App gratis Descárgala ahora mismo, prueba, que es lo que mi gente Pila de reacciones nuevas, pila de contenido nuevo Dale para YouTube, Luini reacciona Mejor de esta vaina, coño, tú estás loco Dale Yaisel Yo soy tu amigo fiel No somos hermanos, se llama Yo soy tu amigo fiel Ok, y Yaisel que esta canción logra popularidad primero en TikTok Y ahora lanza el video hace unos dos días Vamos a escuchar que tan ápero y que tan buen video tiene esto Si un día te encuentras lejos de tu cama Yo te puedo recoger Ok, mierda, bien de animación Los tigres de aquí innovando Algo sencillo, pero dándole un agregado al video Lo que sí están notando es Yaisel entonando Yo soy tu amigo fiel Es de los dembouseros de la nueva que le ha puesto otro color Y me gusta escucharlo así medio entonadito Aunque, verá, vamos a escuchar Yo te puedo recoger Ok Ajá Dale Dale Ahora Tú ves lo que hay Innovar Un intro chilling Bainy te entonado Ayudadito con su melodía Porque también hay que reconocer que quizás Yaisel no tiene esa gran voz de rompeo Como un Enrique Iglesias Un agente de esas Pero Si lo intenta Si se prueban Y le dan vaina diferente al público Diablo Saoko 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 con cotorra Ya dice la melodía Esta técnica De los discos bailables De pegar discos Con este flow Le ha funcionado a él Por eso Su herramienta principal De promoción Es TikTok Porque ya él mide Ok La gente le gustó Tanto billones de videos Con un challenge Vamos para la calle Miren ahí Él está haciendo el coro Con un pequeño bailecito Oigan bien Bailecito Cantando Y dando ciertos movimientos Para la herramienta De TikTok Que yo soy de lo que digo Hay que Hay que atreverse Y utilizar todas Las herramientas Lo malo es Cuando solamente Te enfocas en TikTok Que te vuelve un artista De redes En el caso De estos chamaquitos Yaisel Ha logrado Pegar en TikTok Y pegar en la calle También Que eso es Lo que se debería hacer Diablo Muy duro Muy duro El video Está sencillo Pero tiene muy buena calidad O sea Los productores O los directores de video Sería mejor Los directores de video Se montan en la ola Del artista Es un artista Que tiene imagen Se le puede sacar Le hacemos par de performance Como en el caso De Yaisel Que tiene buena carátula Par de modelos Bailando Ojo Bailando Y pegando el challenge No coge cuentos Con el brujo Hay un cariño Y entre veces Se lo empujo Pero dice No somos hermanos Al final le está hablando Una chamaquita Que tampoco es nada De él Parece que la suena Y le da su King Can Pero la chamaquita No es nada legal De él Por lo que estoy Escuchando Diablo Ando con más gramo Que un joyero Fumando O sea Interprétalo Como tú quieras Gramo De la que fuma Gramo De lo que tenemos Aquí en el cuello Este video No fue grabado Aquí en República Dominicana Por las imágenes Estaba de gira En Europa Creo que era Yaisel Y aquí aprovechó Y grabó Estas imágenes Muy duro Muy bien Para darle otro colorido A los videos Y otro performance Que la gente vea Vaina diferente de él Enganchalo 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 Porque él está hablando De la jeva Dase con lodeo De dale con lodeo Pero él dice Enganchalo Que la va a botar Ya hice la melodía Esto en sus primeros días De lanzado Tiene ya Medio millón De visualizaciones 447 mil En su canal oficial De YouTube Comenta ¿Te gusta esta reacción? ¿Qué te parece? ¿Cuál más quieres Que hagamos después de esta? En la caja de comentarios Tú tienes la voz Y tú tienes la palabra Ok, vamos a escuchar La última cotorra Y el último verso Cómo lo hace aquí Yaisel Señor, a mí me gusta el disco Está bueno Contagioso Tiene cotorra Suena muy agradable al oído Porque no me paso Soy respetuoso Que cuando se lo mamo Le da coquilla a lo bozo Soy respetuoso Que cuando se lo mamo Le da paquilla a lo bozo Pero cómérate Un poquito atrás Y lo serio que lo dice Yaisel El diablo El diablo Tú no dice eso Cuando te pelo el diacep O sea que por delante Y por detrás La jugada se está dando Dembow Esto no es para menores Recuerda que hay un tipo De dembow enfocado Y lo que ellos logran Hacer viral En una plataforma Tan delicada Como TikTok Son los coros Por eso el coro Está totalmente limpio Con un doble mensaje Pero está limpio Porque él habla de platos O sea Le estoy dando Par de trucos A los tag Si pa ti soy el maduro Es que estoy en mi juventud Ella quiere un perreíto sensual Si pa ti soy el maduro Es que estoy en mi juventud O sea que el chamaquito La maja heavy Además que es un muchacho Jaisel la melodía Jaisel está en la plena flor De su juventud Vamos atrás Que me va de un código De uno de los grandes éxitos Ajá No somos nada Pero me cuida Como que soy su hermano No nada Pero a veces yo le ayudo No somos nada Pero me cuida Como que soy su hermano Le doy por el Y cuidado Le levanto la mano No somos hermano Pero vamos en Goletano Le doy por ese Le rompo el No déjalo ahí Estoy improvisando Hablando mierda aquí Jaisel En cuanto le dan ustedes A esta canción Lo más reciente Que acaba de lanzar Ustedes tienen la palabra Se pega O no se pega Se pega O no se pega El público Dígalo Toma el mano Ok Hasta aquí terminó Hansel la cocotea Lo produce Muy dura La combinación De Jaisel Y el performance La imagen de él Bien inversión De pinta Inversión De ojo Hay que gastar Dinero en los videos Porque esto llega A millones y millones De personas en el mundo Y un artista Que se ve bien producido Que se ve su imagen clean La gente lo tiene Respeto Le sube el nivel Y por eso Estos chamaquitos J1 Jaisel Al cuidar su imagen Lo ven como lo ven Diablo A Tabola Lo pusieron en una bicicleta Ya tú sabes Hasta la próxima reacción Suscríbete Luigny reacciona ¿Y cuál quieren? Que sea la próxima Ahí debajo En la caja de comentarios Ustedes Tienen la última palabra Descargaron mi aplicación Ya Luigny Corporan App Todavía Diablo Ustedes hay que rogarle Ustedes hay que hablarle Diablo Meta Man Tiene la última palabra